Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué pasó el domingo? El domingo me fui al mercadillo, pero mi hermana dice que no me fui al mercadillo, que me fui al rastro de los domingos y que tenemos que ir al mercadillo del miércoles o del sábado, que es el de Güellín. Y me fui al rastro del domingo que está en el recinto ferial de Málaga, grande que no me dio tiempo a verlo todo. Yo he ido buscando un bolsito que os dejaré por aquí la foto del bolsito que estoy buscando, de estos pequeñitos que son carteres para llevar móvil, pero claro no pude evitar pararme en los puestos de todo barato, de 2 euros, de 1 euro, de las cositas de segunda mano o de restos de tienda o de lo que sea. Y vi esta maravilla. Este poncho maravilloso que es más oscuro, es más berenjena de lo que se ve ahí con el aro de luz. Qué bonito, por favor, mirad qué bonito. Pero ya os digo que es bastante más berenjena que con el aro de luz se ve como, no sé, se ve y demás, muy vivo. Mirad qué detalle tiene aquí. 12 euritos todas las prendas, 12 euritos me costaron estas. Y este, bueno, pues es del Corte Inglés de Studio Classics. A mi hija le ha encantado, ha dicho, me gusta mucho el poncho. Digo, bueno, pues préstamelo alguna vez. Aquí este poncho, luego me lo voy a probar todo. Qué más, qué más. Luego vi esta chaqueta y dije, uy, qué mona. Así para entretiempo, finita, de este color tan combinable, así camel. Botones, bolsillos, aquí pequeñitos, que son bolsillos de verdad, que yo creía que era un adorno para que se viese esto más clarito. El otro lado igual, botón y no le faltaba ningún botón. Yo estuve ahí mirando, tiene esta cinta que está así estropeada, pero no se ve, la verdad que no se ve como no la uses. Y dije, pues tiene una formita mona por detrás. Tiene la formita así, la cintura marcaíta, esto aquí cogidito. Dije, qué mona esta chaqueta por 9 euros de esfera de la talla mediana. Yo me la probé. Me la voy a probar y me la vais a ver. ¿Qué pasa? Que me queda un poco estrechita. Y dije, bueno, pues para mi hermana Mónica, que está más delgadita, seguramente le quede bien. Y como tiene unos tenis muy chulos, que tiene una parte de la suela de corcho y unos tenis de este color, pues creo que esta chaqueta le puede ir muy bien. Y digo, bueno, pues como a la otra le regalé una Rebeca, pues esta chaqueta para la otra. Y otra cosa, y esta para mí, me gustan mucho las camisetas de Corossi, que es una tienda que se inspira mucho como en desigual. Os dejaré el nombre ahí escrito. ¡Ay, las chaquetas! Porque está complicadillo. Bueno, un pelillo. Mirad qué chula. Mirad qué estampados. Larguita, que no se te sale el flotadorcillo. Este detalle en la cintura. Este mandala por ahí detrás. Bueno, que para los vaqueros normales y para unos vaqueros grises que tengo yo, por dos euros, me pareció estupenda. Porque además dan muy buen resultado. Y dije, dos euritos. Vente conmigo, que me hacen falta camisetas, que las tengo estropeadas. Pues esas tres cositas por dos euros. Luego, claro, yo no puedo ir al mercadillo sin comprarme algún avalorio. Y tenía antojito, pero claro, digo, no voy a ir a la... Que no me quiero gastar mucho porque luego estas cosas, yo que sé, pasan de moda o lo que sea. Y ya tengo muchos colgantitos de plata y eso. Total este de acero de tres euros. Ya está, no le vamos a dar más vuelta. Que yo quería esto así. Parte cadena y parte perlitas. Y este me gustó mucho y dije, le voy a coger. La estrellita, sí, la estrellita está guay, pero se la voy a cambiar. Me lo voy a probar. Lo que pasa es que llevo otro. Lo voy a echar para atrás. Tiene, para mí, tiene el largo perfecto, aunque lo puedes poner un poquito más largo y más corto. Pues este, esas, así. Esto cadenita. Y aquí las perlitas. Que es, que es lo que yo buscaba. Porque me acuerdo que tenía una pulsera. De los, de eslabones igual. Y dije, uy, pero si son los mismos eslabones. Y le voy a quitar la estrellita, que la voy a poner en la pulsera. Y aquí me voy a colgar el circulito, que me gusta más. Por una vez, pero me da igual. Uy, los maquillajes de haber grabado el vídeo de antes. Me da igual, me gusta el circulito. Y me voy a colgar el circulito. Ve, de bueno, de bonito, de barato, de lo que sea. Y esta es la pulsera, que es muy mona también. Y es igual, igual, el mismo grosor, la cadenita, que la pulsera. Digo, anda, pues ya tengo el conjuntito. Por 5 euros ya tengo el conjuntito. Que me voy a buscar cuando vaya con mis hermanas. Al mercadillo de Welly. Mira, esta tiene un corazón, el circulito. Y un trébol de 4 hojas. Pues le voy a poner la estrella y el circulito aquí. Algunas me dirían, a mí me gusta más la estrella. Para mí se me antoja poner el circulito. Decídmelo, decídmelo. O sin nada, también había pensado sin nada. Porque es que es muy mona. Es muy mona. Había pensado también sin nada. Y luego vi otra pulsera. Es que la vi, es que la vi, la vi. Y me di la vuelta. No, sí, sí. Pues sí, pues la cogí. Por cierto, que este me lo compré en el mercadillo. No lo mojo ni nada de acero dorado. Que ya hace tiempo que lo enseñé. Y me está durando bastante. Mi hija me ha dicho que quiere uno. Digo, yo te lo busco. No te preocupes. Encantada de ir al mercadillo. Esta pulsera así elástica. Mirad que mona es. Me queda muy grande. Pero como yo le voy a quitar una de las piezas. Y le hago el nudito. Y ya me queda más ajustadita. Dos euritos. Mirad que bonita es la pulsera. Es preciosa. Tienen muchas pulseras de estas. En rosa, en marrón. De distintas formas. A mí me gustó esta de los circulitos. Me encantó. Tengo unos pendientes plateados de circulitos. Me gustó mucho. Tienen unos colores que me gustan mucho. Muy bonitas. Y ya está. Y me la traje. ¿Y por qué no le vi los pendientes? ¿Por qué no le vi los pendientes? Que si no. Yo tengo unos de circulito. Pero si le llevo unos pendientes parecidos. Los cojo y ya tengo conjuntazos. Pues estas cositas del mercadillo. Y os voy a dejar un paseíto por el mercadillo también. Porque no compré mucho. Tengo que buscarme estos dorados. Y cuando vaya con mi hermana y mi madre y eso. Os mostraré todo lo que no hemos comprado. Os voy a enseñar un par de camisetas que tengo yo de Corossi. Que me encantan. Que no sé si me costaron 16 euros o por ahí. Uy, qué pelos. Para que veáis que son iguales y resisten muy bien a los lavados y todo eso. Os voy a enseñar las dos que tengo. Pero es que me he emperrado en enseñar otra vez el colgar. Ay, me he quitado el que no es. Ole tú. Me he quitado el que llevaba este a conjunto con esto. Que me vino en el calendario de Six. Que por cierto. Me gustan las cositas de Six. Pero para el calendario bajaron mucho la calidad. Los pendientes tengo que tener mucho cuidado. Porque hay unos que ya el palito se le ha roto de quitarlo y ponerlo. Bajan la calidad. Te dan muchas cositas. Pero bajan la calidad. Este es muy bonito. Doradito con tres perlitas blancas. Que viene a conjunto con este. Que me encantó. Me parecía muy fino. Pero bajaron la calidad. Tú compras cosas de Six y no es mucha calidad. Pero es más calidad que lo del calendario. Un momento. Bueno, después de andar ahí por mi armario buscando. Encontré las mías de Corossi. Algunas. Me falta una. Esta. Negra y turquesa. Mirad qué bonita. Es preciosa. Los colores que tiene. La formita que le hace debajo del pecho. Te hace la silueta más bonita. Porque suele ser más oscurita por aquí arriba. Y así te hace esto más estrecho. Y por abajo te hace formita. No sé. Que me gusta mucho la forma que tiene. Y la calidad que tienen estas camisetas. Y de verano. Ay Dios. Es que. Soy alérgica a los ácaros del polvo. La nariz era como Bambi. Y claro. Estás removiendo ahí la ropa de verano. Porque os quería enseñar estas de verano también. Que son de Corossi. Que ya os la enseñé en otros vídeos. Que son muy bonitas. Y muy original. Mirad. El cogidito que tiene aquí al lado. Me encanta. Como queda esta con el vaquero azul claro. Es que me encanta. Mirad qué chulo aquí. Se coge a un lado. Y queda súper original. Muy bonita. Y con este brillito aquí. Es que esta tienda a mí me gusta. Y tengo otra así de verano. Que me la pongo más así. Como para salir. Súper original también. Mirad. Aquí. Tipo cordón. Y esto así. Las mangas asimétricas. Mirad qué chula. Me la puse con un pantalón blanco. Me acuerdo una vez. Para salir. Y unas zapatillas negras de esparto. Por detrás es lisa. Y vaya muy chula. Oye. Quedaba muy bien. Estaba muy mona. Y esto que cae aquí así. El escote. Me encantan las camisetas. Que le cae aquí un poquito así la tela. Me gusta mucho. Me parece que favorecen. Bueno. Pues estas son las camisetas de Corozzi. Que me han dejado sin aliento. Estas son las de verano. Y que os quería enseñar. A raíz de lo que os he enseñado. El mercadillo. Ahí os dejo con un paseíto por el mercadillo. Espero que os haya gustado. Por el mercadillo. No por el rastro. Como dice mi hermana. Y que pronto pondré otro vídeo de mercadillo. De la compra de mi hermana. De mi madre. Y todo eso. Un besito. Y hasta pronto. Aquí estoy con el poncho. Mira qué bonito. Este detalle que tiene ahí. Me gusta el cuello. Te puedes sacar por ahí una camisa. Ponerte un pañuelo. Lo que tú quieras. Me gusta una camisa y que salga un cuellecito por ejemplo. O a sí mismo también con una camiseta. Es que el poncho es muy bonito en sí. Es precioso en sí. No le hace falta nada para lucir. Mi hija se ha enamorado nada más verlo. Mirad los flequitos. Es que es muy bonito. No puedo decir otra cosa. El color bonito. Muy chulo. Lo podéis poner ya como queráis. Que si meto un trozo por aquí. Como los jerseys. Lo que sea. Total. Buena compra. Me ha gustado un montón. ¿Qué os parece a vosotras? ¿Eh? ¿Os ha gustado? Ahora vamos con la chaquetita de esfera. La de mi hermana. Esta color camel. Bueno. Un poco más clarita. Mirad que bien queda. Elegantita. Combinable. Porque es de color tan neutro. Combina muy bien. Por dentro es más clarita. El cuello se ve de un color más clarito. En los bolsillos también tiene sus filitos. Sus ribetes. O como se diga eso. Así más clarito. Tiene bolsillos por todos lados. La manga con sus botones. Un montón de botones. Y esa cinta no creo que la utilice. La del cuello. Que se puede cerrar entero. A mí me gusta así un poco abierta con una camiseta. Veo que tiene bolsillos que son verdaderos. Me he sorprendido. Son verdaderos los bolsillos. Y abajo tiene doble bolsillo. Vamos. Puede guardar ahí. De todo. La chaqueta con más bolsillos que me he encontrado yo. Esta. Doble bolsillo. Dos. Sí, sí. Uno con botón y otro sin botón. Muy chula, ¿verdad? Hace formita mona. Y es elegantita. Un planchadito le viene de maravilla. Bueno, ahora vamos con la camiseta de Corossi. Mirad el escote. Esto de punto. Que tiene tan bonito. Y la franja ahí en medio. Con esos detalles en rojo. Me parece preciosa. Y la formita que hace lo bien que queda. Estas camisetas así están muy bien hechas. Y son muy bonitas. A mí me encantan, de verdad. Es que te hacen una formita tan favorecedora. Y súper original en las camisetas. Me encantan, de verdad. Para los vaqueros, para los vaqueros gris, para. He triunfado, sí, he triunfado. Por de eurito he triunfado. Me ha encantado el largo que tiene. Todo porque otra que os he mostrado antes. La mía es un poquito más corta. Y este me gusta el largo que tiene. Aquí estamos ya paseando por el mercadillo. Un día nublado que salía un poco el sol. Se nublaba otra vez. Estamos viendo anillos de acero. A dos euritos muy bonitos. Que dan buen resultado. El acero da buen resultado. Si lo cuidamos un poquito. Bueno, aquí estamos en el puesto de todo a dos euros. Ahí es donde compré todo y triunfé. Aquí hay bolsos que son usados. Otros que son restos de tienda. En fin, que buscamos en el mercadillo. Y encontramos muchos tesoritos. Espero que os haya gustado. Besitos. Otros. Otros. Otros.